curiosa que ha pasado en marbella vice lo voy a buscar sabéis que sí que dijeron que no iba que no iba a haber secas lo que dije lo que dijo ya aquí principalmente es que tú o sea cualquier persona no iba a poder hacer un ck a otro aunque fuera una mafia aunque fuera lo que sea que porque si no iba a haber secas de primeras pero sí que hubo un ck sí que hubo un ck no sé si está el streaming de aquí aquí lo tenemos de hecho fue también hace tres días no a ver gente en aquel garaje pues sí fue hace tres días ha habido un ck primer ck que ha habido en marbella os explico lo que pasó y por qué lo han hecho muy buenas digo luis llegas tarde llegas a tiempo hombre llegas a tiempo bienvenido huevo de oro bienvenidísimo el evis pasa una foto por this please comentara vale luego escribía déjame que comente este vídeo y ahora comentamos eso el tema es pacheco este chico pacheco 5 estaba roleando en la banda de moteros sabéis que esta banda de moteros está liderada por destru produza familia que es el padre de jackie por más datos curiosidad y en un principio la banda de moteros es importante para el rol en general de la ciudad vale esta banda es la que está extorsionando a otros locales y es un rol que han aprobado para que hagan vale o sea no la están haciendo simplemente porque le dé la gana ya está sino porque la han aprobado y esto esto conlleva a otro tipo de roles y pasa más cosas y le da vidilla a la ciudad en este chico pacheco entró para ser motero para ser de la banda de los moteros con destru pero por temas del rol parece ser que él se salió de la banda él dice que fue el destru que tuvo roces con otro motero no sé muy bien qué pasó que fue destru que le echó pero no es que le echara sino que le dijo que se fuera a dar una vuelta pues se pirase un rato que no quería ver no se tuvo algún encontronazo y entonces el chico este se quitó el chaleco de la de la banda de moteros y estuvo roleando a su aire como veis por aquí estuvo roleando todo este rato creo que estuvo no estaba siendo motero todo el todo este streaming estaba estaba su rollo qué pasó que este personaje en concreto de este streamer había sido seleccionado para desempeñar un rol que era de motero y por normativa si te sale de ese rol te pueden hacer ck y le hicieron un ck le cogió la la mafia administrativa no sé pero no me la quitaron yo porque he querido bueno te la has quitado por algo tampoco te la quita porque quieren así es que uno entra al club teniendo vida y se va del club bueno con las piernas por delante esto esto es goes verdad sí sí no me confundo y crees que marbella veis es un buen ejemplo para aprender los que queremos rolear por primera vez no lo creo o sea lo san o sea está muy bien como espectáculo os lo recomiendo que lo veáis pero para tomar ejemplo de cómo rolear a día de hoy no puede que en un par de meses sí vale pero como ahora ahora mismo hay mucha gente muy nueva y todavía se está asentando yo diría que os fijéis en otros roleadores o bueno y si y si os fijáis que sean en algunos roleadores en concreto vale que sí que lo van a hacer bastante mejor pero pero por lo general yo no imitaría lo que lo que veis aquí en cualquier otro servidor porque os podéis llevar un chasco y os digan oye que esto no se puede hacer y tú pero si lo he visto en marbella pues pues no pues no que de hecho ya ha pasado ya ha pasado ya ha pasado alguno que se mete un servidor y dice es que yo pensaba que esto era marbella veis no es marbella veis a corco casi le andan haciendo fk3 xk3 que como no me he enterado bueno el caso es que le hacen aquí a pacheco un ck sin más simplemente le coge el resto de la banda le dice oye tú te has salido de la banda y si te sales de la banda salió una manera de salir de la banda que es muerto es ck bueno pues esos roces a ver que dentro de un club de motos sabes perfectamente que no yarumbai eso está en tu decisión eso si os mola este canal lo hacéis es yo yo no voy a presionar ese es vos queda en vuestros corazones claro si es verdad pero hemos tenido dos entre toros porque la porque el club bueno aquí yo está tambareándose bueno yo he hecho lo que por iros para eso también es otro es más tenía pensado llamar a presidente hoy para el total y ahí viene el chat o sea el ck vale y luego una cosa que comentar de esto ya ya está comentado simplemente fue por eso porque este chico entró ojo yarumbai al final se ha decidido al final yarumbai se ha decidido muchísimas gracias por decidir utilizar tu prime ese poder primigenio en este canal muchísimas gracias ahí tienes ese huevo de oro ahí lo tienes que más quieres que te diga que más quieres que te diga encantado de tenerte con nosotros encantadísimo bienvenido ahí puedes lucir ese huevo de oro todo lo que quieras muchas gracias joder muchas gracias hostias fue un ck planeado por parte de pacheco no no o sea lo que pasó aquí fue eso que si has entrado a marbella para desempeñar un rol no te puedes salir de ese rol es decir no es que esté pactada la historia en sí pero si tú por ejemplo has entrado para ser el dueño del casino pongamos una cosa no puedes dejar de ser el dueño del casino porque alguien tiene que llevarlo si has entrado para ser policía no puedes de repente salirte y y hacer lo que te dé la gana y no estar roleando de policía porque son roles que son necesarios digamos hay ciertos roles si has entrado para ser mafia no puedes entrar y hacerte cualquier otro tipo de rol que no sea de mafioso poderte rolear ahí de de civil de arrisas todo el rato sin hacer lo que hace la mafia o las bandas entonces abandonó la mafia de moteros y le hicieron ck que pasa con esto que cuando te hacen un ck en marbella no puedes instantáneamente crearte otro personaje y ya está sino que vas a la lista a la cola de espera para poder volver a entrar con otro personaje o sea que ahora no sé en qué posición le pondrán pero además tengo entendido que Pacheco era era colega de Jackie uno de los fundadores o sea que esto si son las normas son las normas para todos ahora se va a la cola de espera otra vez para volver a entrar con lo cual no es que el agance ck y al día siguiente pueda volver a rolear con otro personaje el drama aquí bueno el drama el tema ha sido este también os digo una cosa leyendo el chat del Pacheco que el Pacheco estaba diciendo que esto era rol que la gente se calmase que si no se que la gente tío insultando a todo el mundo diciéndole todo a la administración a los a los mafiosos digo tío tío que es un puto juego o sea puedes discutir preguntar que ha pasado si si crees que ha sido excesivo si lo podían hacer de otra manera vale pero ya ponerte aquí como insultar y hacer eso no digo que sea culpa de Pacheco ni muchísimo menos todo lo contrario creo que él estaba en el chat diciendo a la gente que se calmaran que era un rol y ya está después de esto además que esto es lo que me habéis comentado antes en el chat y que me resulta curioso a ver que os parece vosotros esto es que el muchacho dice que va a dejar de hacer streaming que a la vez se lleva un CK aquí que va a dejar el rol y va a dejar de hacer y va a dejar Twitch también cosa que no sé cómo interpretarlo o sea evidentemente es una decisión muy personal le habrá molestado él tendría sus objetivos o sus planes no lo sé se lo tomó muy personal es que no sé no sé es que parece una decisión muy personal por eso digo tampoco me quiero meter demasiado pero a mí me parece demasiado de hecho es que si veis sus streamings él empezó casi a hacer streaming otra vez tiene algún streaming en el origen creo de hace unas pocas semanas pero básicamente ha venido aquí para hacer para streamear Marbella como le han hecho CK ya no hace streaming me ha parecido algo muy muy curioso muy muy curioso no sé si es porque a lo mejor como se supone que era colega de Jackie o algo así le molestó demasiado y dijo pues a tomar por saco ya no ya no hago más streaming no sé cómo lo vi vosotros pero vamos si te gusta el rol te gusta rolear y te gusta hacer streaming o te cambias de juego o te cambias de servidor o haces de todo o sea tenías un montón de de opciones antes que que abandonar ¿no? digo yo ¿sabéis por qué? porque con esto mucha gente va a pensar que simplemente estabas aquí para ver si me da allí que estaba allí por otros motivos es que lo que da la sensación es que estabas aquí a ver si sonaba la flauta con esto de Marbella te iba bien los streamings y ya está pero de buenas a primeras estas tres semanas streameando que creo que no es la primera vez que lo dejaba y no sé muy bien por qué le hacen un CK y ya está y se termina no lo entiendo yo joder digo Pacheco si te gusta el roleplay y si te gusta streamear vuelve hazlo no dejes que un CK te trunque tu carrera de streamer o sea no digo yo digo yo ya está no digo más en fin este ha sido el otro motivo o tema de discusión o de debate que había en torno a Marbella Vice ¿qué os parece? ¿cómo os quedáis? los que decían que no era que no era 100% rol que no iba que iba a ser todo cachondeo hay cositas chicos hay cositas l Miguel o de Internet si tú si tú o no